www.intercambio.com Solo en Econoticias 50 años. Sonia Villapol es una gallega de España. Se graduó de la Universidad de Santiago de Compostela, precisamente en España, la madre patria en 2003. Tiene licencia en biología, molecular y biotecnología. Recibió su maestría y doctorado en neurociencias por la Universidad Autónoma de Barcelona, en España, en 2007. Trabajó también como becaria postdoctoral en la Universidad Pierre y Marie Curie VI y en INSER en París, Francia, en 2007. Además, en el Instituto Nacional de Salud y el Centro de Neurociencia y Medicina Regenerativa de la Universidad de Servicios Uniformados, en Bethesda. Después de su trabajo de investigación postdoctoral, la doctora Sonia Villapol se unió al Departamento de Neurociencia de la Universidad de Georgetown, en Washington, como profesor asistente de investigación en mayo del 2014. En julio del 2018, comenzó como profesor asistente del Centro de Neurogeneración en Houston Methodist Research Institute y donde la doctora Villapol ha sido autora de más de 40 artículos revisados por pares y capítulos de libros. Doctora Sonia, bienvenida a Ibagueto, Lima, Colombia. Buenos días. Buenos días. Encantada de estar con ustedes. Le digo buenos días porque a pesar de que usted es gallega, se encuentra en Houston, en los Estados Unidos. ¿Qué hora es en Houston? Ahora son las 8 y 36, igual que ahí, ¿no? Tenemos exactamente la misma hora de Colombia. Doctora, ¿cómo se ha descubierto que el cerebro podría tener efectos neurodegenerativos por padecer COVID-19? Es una de las hipótesis porque, bien saben, estos procesos neurodegenerativos tardan años en producirse. Es un proceso, procesos lentos. Lo que pasa es que hay una inflamación durante la enfermedad de la COVID y hay un daño de las neuronas que se puede acumular y a largo plazo puede causar esto. Lo que sí sabemos es que la gente que ya tenía demencia o ya tenía Alzheimer o Parkinson, se les aceleraron los procesos neurocognitivos de deterioro y se perdieron memoria, etc. Se les agravó la enfermedad después de la COVID. Esto es una realidad. Esto se sabe porque ocurre a los pocos meses de superar la COVID. Pero a largo plazo, si una persona que no tiene Alzheimer, no tiene un tipo de problema, puede llegar a desarrollar estas enfermedades a raíz de la COVID, eso es una hipótesis que pensamos que es muy probable que pase debido a otra experiencia con otras enfermedades virales. ¿En qué consisten los receptores para la enzima convertidora de angiotensina 2, AC2 y qué tienen que ver ellos con las espigas con las que el COVID-19 entran al cuerpo humano? Esta es la vía de entrada del virus, la más importante. Estos receptores están en todas las partes del cuerpo porque básicamente regulan las funciones de la blood pressure, que sería la presión arterial, la homeostasis. Son receptores que tienen una función muy importante en nuestro organismo. Por lo tanto, están distribuidos prácticamente por todas las células, todos los órganos. Y esto es un poco preocupante por el hecho que, claro, el virus con esta disposición de los receptores tiene entrada prácticamente en todos los órganos. ¿Qué pasa? Que en algunos órganos hay más concentración de estos receptores que en otros. Por ejemplo, en los intestinos hay mucha concentración de estos receptores. En el tracto respiratorio, afortunadamente, en las neuronas y en el cerebro hay pocos de estos receptores. Por lo tanto, se piensa que el virus no atacaría tanto el cerebro, afortunadamente. Y bien, hay algo preocupante también que nos pueda pensar que realmente esta enfermedad no es una enfermedad exclusivamente respiratoria, y obviamente, como se está observando en todas las patologías que se desencadenan. Entonces, lo que se sabe es que las células endoteliales, que forman los vasos sanguíneos, tienen muchos de estos receptores. Entonces, esto puede ser otra vía de entrada a todos los órganos, a todos los sistemas. ¿Qué tiene que ver el sistema digestivo y la forma como funciona, en particular nuestros intestinos, donde absorbemos los nutrientes y donde hay millones y millones de neuronas con estos posibles efectos neurodegenerativos de la COVID-19? Muy interesante pregunta y ojalá, bueno, esto se tendría que estudiar más a fondo. No es totalmente verídico que existe una conexión de los intestinos y el cerebro, y existe una conexión, por ejemplo, de enfermedades neurodegenerativas. Se encontró en estudios con animales, por ejemplo, la alfa-sinonucleína, que es una proteína que se produce en el estómago, puede llegar al cerebro por esta vía, por la vía del cerebro-intestino y atrás del nervio vago. Esto ya hay estudios que demuestran. Entonces, eso significa que hay neurodegeneración. Esta proteína está relacionada con el Parkinson y, como esto, otras proteínas. ¿Y qué tiene que ver? Saben que en los intestinos tenemos bacterias y tenemos que nos ayudan a hacer la digestión, por una parte, en el estómago, pero tenemos bacterias que tienen múltiples funciones para cosas positivas o negativas en los intestinos. Entonces, es el tema que no se sabe exactamente qué tipo de repercusión la COVID puede tener en los intestinos y en estas bacterias y cómo esto puede alterar todos los procesos de inflamación y cognitivos a nivel de conexión con el cerebro. Es un punto... En mi laboratorio, por ejemplo, somos uno de los equipos que lo estamos investigando. ¿Qué es la microbiota intestinal y cómo actúa el COVID-19 con ella? La microbiota intestinal son las bacterias, digamos, y entonces tenemos las bacterias que se llaman microbiota o probióticos si se administran y tenemos, digamos, el alimento de las bacterias que, dependiendo de qué tipo de comida, digamos, le demos a las bacterias, vamos a tener más proliferación de unas bacterias beneficiosas o más proliferación de unas bacterias más tóxicas. Entonces, estos se llaman prebióticos, que pueden ser desde la comida, desde la fibra o desde omega-3 o todos estos componentes que son positivos para una salud buena. Entonces, esto es muy determinante también en la COVID porque dependiendo de qué tipo de cuidados que tenemos de esta microbiota, vamos a tener una respuesta inmune mayor o menor. Por ejemplo, hay personas que, en teoría, que comen sano, que tienen una vida sana con ejercicios, etc., etc., y no tienen ni obesidad ni diabetes, pues son menos propensas a sufrir la COVID grave porque tienen un sistema inmune más reforzado y más potente. Entonces, son consideraciones a tener en cuenta. Es otra manera de protegernos frente a esta enfermedad y otras, cualquier otra enfermedad que envuelva el sistema inmune. ¿Por qué hablan tanto, aparte del omega-3, de la vitamina D, asolearse o consumirla? ¿Por qué dicen que puede ser tan bueno incluso como la misma vacuna? La vitamina D es un tema muy importante porque, fíjese, se encontró que el 80% de la gente que requería hospitalización por la COVID tenían deficiencias de vitamina D. Y es una vitamina muy importante en el sistema inmune. Refuerza el sistema inmune y la producción de inmunidad, de anticuerpos o de células B, de inmunidad celular o células T, en respuesta a un daño externo, a una inflamación o una infección viral, por ejemplo. Entonces, es importante que tengamos una dieta o un suplemento de vitamina D si tenemos carencias. No se puede administrar un exceso de vitamina D, porque también puede ser dañino. Pero un equilibrio y no podemos tener deficiencias. Es muy importante controlar esto, ¿no? Si una persona piensa que tiene menos vitamina D de lo que debería, pues, o porque su fisiología le ha marcado eso en análisis de sangre anteriores, pues debería de consultar al médico y tomar este suplemento o bien por a nivel de, bueno, o por alimentos o como sea. Es muy importante realmente la vitamina D, sí. Doctora Sonia Villapol, hablemos de otros efectos en enfermedades neurológicas que no necesariamente son las tradicionales Alzheimer y Parkinson, sino son otras que tienen que ver también con temas psiquiátricos o psicológicos como la depresión, la ansiedad, etcétera. ¿Y qué evidencia científica hay hasta el momento de que ellas puedan aparecer después de padecer el COVID? Estas enfermedades psiquiátricas es un hecho, ¿no? Nosotros realizamos un metanálisis, que es un estudio de todos los trabajos que se han publicado de COVID, entonces aparecieron muchas de estas enfermedades a largo plazo que tenían, bueno, un porcentaje de la población que afectaba, ¿no? Por ejemplo, encontramos que la apnea del sueño es un 8% de la gente la padecía, bueno, y luego hay la pérdida de memoria, el trastorno de atención, casi un 30% de la población que la gente que superó la COVID, pues tenía estas secuelas y luego enfermedades realmente más graves, como puede ser incluso condució a la psicosis, ¿no? Y a esteridos de, bueno, de enfermedades psiquiátricas y disforia, etcétera, etcétera. Y depresión, ansiedad, entonces son problemas que hay que, bueno, que hay que considerar, ¿no? Y esto hay que tenerlo en cuenta que puede ser a más largo plazo, no solamente en los meses o las semanas después de la enfermedad, puede durar incluso años si no se tratan o si no se atienden como corresponden. Volvamos a hablar sobre la microbiota y los intestinos, porque no es claro, doctora, la conexión que hay entre la microbiota y el cerebro. Quisiera que profundizáramos más sobre esas 500 millones de neuronas que existen en el sistema nervioso. Eso es muy interesante, ¿no? Nadie lo sospecha y fíjese que mucha gente se queda muy sorprendida cuando los científicos afirmamos que tenemos neuronas en la barriga, ¿no? Se piensa que los neuronas solo están en el cerebro, pero sí forman parte de lo que se llama el sistema entérico, el sistema nervioso entérico que tiene ramificaciones nerviosas en los intestinos. Y en este epiterio intestinal, que cuando está dañado, o bien por una alimentación mala o por una enfermedad, pues se inflama y los intestinos al inflamarse, pues dañan a las neuronas que secretan neurotransmisores, GABA, por ejemplo, es un neurotransmisor conocido de, bueno, de muchas, que cuando se altera puede causar patologías, ¿no? Entonces, esto lo que hace es ir al torrente sanguíneo y hacer una comunicación con el cerebro. O bien, por estas mismas terminaciones nerviosas, del nervio vago, etcétera, conectan directamente al cerebro. Y bien, está más que demostrado que hay esta conexión inmediata, ¿no? Entonces, en conclusión, es importante tener en cuenta que bien lo que comemos también nos puede afectar al estado de ánimo, también puede inducir enfermedades. Hay muchísimas asociaciones entre el cáncer y la microbiota, entre infecciones de pulmón y la microbiota. Hay más y más estudios porque, bueno, porque se está empezando a descubrir, ¿no? Antes nunca se miró, nunca se relacionó. Me causa curiosidad esa frase, lo que comemos nos puede afectar el estado de ánimo. ¿Qué puede uno comer que lo deprima? Pues comida basura, como decimos aquí en Estados Unidos, ¿no? Comida junk food, es decir, con muchos carbohidratos de los dañinos, comida procesada, demasiadas grasas, todo lo que pueda, digamos, alimentar la microbiota que produce toxinas. Entonces, es como un ciclo. Le metes basura y genera basura, ¿no? Sí, hay otra cosa que la gente del común desconoce o desconocemos y es que los seres humanos estamos hechos de millones y millones de bacterias. Uno se imagina que las bacterias todas son malas y creo que la mayoría son buenas, pero uno lo desconoce. Y el cuerpo humano, en particular el tracto digestivo, necesita de ellas. Sí, exacto. Son beneficiosas, viven en simbiosis con nosotros para ayudarnos. Son genes, son... La naturaleza las puso ahí por un motivo, ¿no? Pero no se pueden alterar, digamos. Si cambia su nido, su casa, su ecosistema, si se altera por factores ambientales o por la alimentación o por estrés incluso, entonces producen estas proteínas tóxicas. Y lo que hacen es circular, van por la sangre y llegan al cerebro o van por estas terminaciones nerviosas y lo que hacen es contactar con regiones del cerebro que controlan la ansiedad o la depresión o muchos estados de ánimo, ¿no? O incluso, bueno, los centros de control de querer comer, de la alimentación, etc. Y esto tiene consecuencias porque si se alteran estas regiones cerebrales con estas componentes que proceden de las bacterias de la barriga, pues están cambiando realmente tu modo de actuar y tu vida, ¿no? Es muy... parece muy ilógico, pero tiene todo el fundamento del mundo, ¿no? Es pura bioquímica y todo lo que se produce en la barriga también llega al cerebro y ahí interactúa con las neuronas y los centros de control de muchas de las funciones que tenemos. ¿Cómo podría una persona, como un colombiano que nos está escuchando hasta ahora en Ibagué o en cualquier parte del mundo, analizar su microbiota en un laboratorio? Porque entiendo que lo que está de moda y lo que usted hace no es el simple diagnóstico médico que le hacen a todo el mundo, sino que cada uno puede tener su propio diagnóstico de acuerdo a un estudio científico. Sí. Lo que pasa es que no está esto muy generalizado y hay poca gente que haga el estudio genético apropiado y piensa que también cambia, cambia cada cierto tiempo. Lo que haces ahora, a lo mejor en un mes, cambió tu microbiota en cierta medida y ya no sirve. Se hace. Hay compañías en España, hay aquí en Estados Unidos también, ¿no? Y hay empresas a nivel privado y pagando que te lo hacen y te dicen pues mira, tienes estas bacterias. Yo no creo ahora que sea una necesidad hasta que esto se lleve a la medicina, digamos, práctica de nivel primario en el futuro y esto llegará con tiempo. Hoy en día no lo veo tan necesario porque no hay un consenso, la gente no hay un experto realmente o no hay las herramientas que te puedan dar con precisión qué tipo de microbiota tienes o cuál cambia, ¿no? Y te dan más o menos cosas aproximadas. Lo que es muy importante, y esto sí que hay que tener en consideración, que mucha gente tiene enfermedades y no sabe la raíz, ¿no? Y muchas veces se descubre que hay una bacteria patógena, o el Clostridium o otro tipo de bacteria que está causando daño y que a lo mejor la gente la adquirió, mucha gente la adquiere desde niños, desde la infancia y viven con esto y esta bacteria puede causar algunos problemas, incluso dermatitis o problemas de salud que no se sabe exactamente el origen o se piensa que se nació con eso y ya se vive con eso. Y curiosamente si se identifica esta bacteria y se elimina con antibióticos, etc., la gente se recupera y está bien y estos problemas de salud desaparecen, curiosamente. Y la causa puede ser una bacteria. Hay infinidad de cosas, bueno, hay que consultar a los doctores y lo que digan. Si una persona está bien, quiere, bueno, por interés, igual que te haces un análisis de sangre. Esto en el futuro va a pasar. En el futuro vamos a llegar al médico y te van a decir, mira, tienes estas bacterias, esta microbiota, pues mira, esta es la alimentación que mejor te conviene y esto es lo que tienes que corregir y este es el probiótico que necesitas para tener una composición bacteriana perfecta, ideal, digamos. Pero esto hoy en día no tiene ni en Estados Unidos, ni en España, ni en Colombia. No tiene el alcance clínico que debería de tener, pero probablemente en un futuro sí. Y mientras tanto, ¿qué podemos hacer? ¿Consumir probióticos y qué diferencia hay entre probióticos y prebióticos? ¿Se pueden ingerir? Sí, los probióticos son bacterias, lactoacilus, bifidoactivo, etcétera, que se pueden adquirir desde el yogur o, bueno, alimentos que se pueden comprar o bien por cápsulas. Esto tiene un peligro. No puedes ir a la farmacia y decir, dame, vamos, dame una docena de probióticos y 20 pastillas más de aquí. Esto puede ser más perjudicial que bueno, porque al mismo tiempo estamos alterando la flora intestinal para bien, con probióticos que sean beneficiosos, también la podemos alterar con probióticos que compiten con las bacterias buenas. Es una especie de competir por el sitio y colonizar el estómago. Entonces, ¿qué pasa? Si estás administrando unos probióticos que te están eliminando tu flora buena, entonces estás haciendo más daño que beneficio. Y estás generando una disbiosis, es decir, una descomposición demasiado. Entonces, lo ideal es suministrar el probiótico que tienes deficiencia. Y esto no se sabe hasta que no hagas un análisis. Por lo tanto, mi recomendación es que, claro, la comida sana, los prebióticos, digamos, la comida que le puedes administrar tú a las bacterias que tienes, que son buenas, ¿no?, es comer, comer verdura, comer sano, cosas ricas en vitaminas, en omega 3, todo este tipo de alimento que es beneficioso. Y luego yogures, por ejemplo, que contienen bacterias buenas y que pueden, tienen capacidad de colonizar el estómago bien, como, bueno, el kéfir, por ejemplo, contiene muchos probióticos sanos y esto es recomendable. No recomendaría ir y tomar un montón de píldoras, de pastillas y a ver qué pasa. ¿Qué es esto del trasplante fecal o trasplante de la flora intestinal para uno poder tener una mejor salud? Y entiendo que ya lo han hecho con ratones. Sí, con ratones se están haciendo experimentos, pero esto se llevó mucho a clínica y en clínica parece que funciona, ¿no? Tengo aquí un sol, no sé si me acuerdo. En clínica parece que funciona bastante bien con pacientes que tienen problemas gastrointestinales, enfermedades gastrointestinales graves, como la enfermedad de Crohn, o enfermedades crónicas que tienen que se resuelven, no hay tratamiento y se resuelve mal, entonces se demostró que un trasplante fecal, bueno, procesado, tratado, como se hace en clínica, de una persona sana, si se restaura completamente la flora intestinal, la microbiota de una persona con una enfermedad gastrointestinal, hay una recuperación inmediata. Y esto ya se demostró en clínica, ¿no? Entonces, esto se quiere llevar a otro tipo de enfermedades, ¿no? A otro tipo de problemas, no solo gastrointestinales, como pueden ser problemas de inflamación, de enfermedades inflamatorias. Están en estadios primitivos de investigación. Creo que, bueno, hay que esperar unos años para que se perfile esto mejor. Y mientras tanto, se están administrando también probióticos y probando con distintos probióticos cuál sería el más adecuado dependiendo de la enfermedad. Por último, doctora Sonia Villapol, investigadora sobre estos temas tan interesantes de posibles efectos neurológicos por COVID-19. ¿Qué pueden hacer entonces los pacientes, mientras tanto, que sientan que tienen posibles efectos de depresión, de ansiedad, etcétera, psíquicos, psicológicos, si padecieron esta enfermedad de la pandemia? Sí, la gente con problemas persistentes es más vulnerable. Entonces, son grupos de riesgo y tengo que más decir que se vacunen. Es decir, incluso gente que desarrolló la COVID, que ya pasó la COVID y que tiene síntomas persistentes de un tipo de problema neurológico u otro, la vacunación ayuda a recuperarse mejor de la COVID persistente. Estas son investigaciones que están haciendo, no solo te protege las vacunas, las vacunas eliminan los restos de virus que tengas en el organismo también, aunque si has pasado la enfermedad y te ayuda a limpiar la inflamación, por lo tanto, te ayuda a sentirte mejor y también a reducir estos problemas neurológicos. Entonces, primero hay que intentar no infetarse por medio de, bueno, pues obviamente hay que tomar medidas preventivas de mascarilla, de, vamos, de cubrebocas, como le llamen, y ventilación, la ventilación en interiores. Es muy importante protegerse. Y cuando haya la oportunidad de vacunarse, vacunarse. La vacuna es esencial y es lo único que nos va a sacar de esto, ¿no? Entonces, especialmente la gente que tiene enfermedades persistentes porque son más vulnerables a pasar la COVID muy grave. Y pueden tener secuelas más graves o fallecer. Entonces, las personas con problemas neurológicos son personas vulnerables también. Y hay que, bueno, hay que tomar las medidas preventivas posibles de protegerse antes de infetarse o, bueno, y sobre todo las vacunas, ¿no? Vacunas que no se lo piensen, ¿no? Que se vacune en todo el mundo que tenga la oportunidad, ¿no? ¿No se avecina todavía la cura del Alzheimer? La cura del Alzheimer están, hay muchos estudios porque hay muchos trabajos relacionados con esto, muchas investigaciones porque hay mucho dinero, ¿no? Están poniendo, aquí por lo menos el gobierno de Estados Unidos está poniendo muchísimos millones en investigar curas para Alzheimer porque se sabe que va a ser un problema de mayor, una gran magnitud en los próximos años. Hay tratamientos para bloquear el Alzheimer para que no avancen. Y estos sí que existen y que reduciendo la inflamación, bueno, atacando estos pétidos amiloides que forman las placas del Alzheimer, pero una cura de eliminación completa y revertir los problemas no existe de momento. Entonces, se está investigando bastantes terapias clínicas y yo creo que va a ser uno de los descubrimientos en los próximos pocos años de va a haber una cura para revertir todo esto sin duda alguna. De momento se puede frenar, ¿no? Relantizar el avance de la enfermedad, pero no hay una cura. Doctora Sonia Villapol, investigadora del Texas Medical Center de Houston, donde es investigadora principal y profesora en el Center for Neurogeneration en el Methodist Hospital Research Institute. Muchas gracias por estar con nosotros en Ecos del Conveima y Bagué, Tolima, Colombia. Usted es muy amable. Muchas gracias a ustedes por invitarme, encantada. Cuando quieran podemos volver a hablar. Con mucho gusto. Intercambio.